Willy era activo en la noche. Hay un fallo, yo no tomaba alcohol. Si yo vine a tomar alcohol después de que sale de bebo, hasta los 27 años yo no había tomado un trago de ron. Sí, pero me tomé lo que no me tomé en esos años, en tres años. Y después cuando llegó el chiquito Ronnie, que yo creo que va a ser el mejor capitán que ha pasado. Bonifacio aprendió de eso, porque Bonifacio viene a traer nosotros. ¿Tú eras cabaloso? No, no todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué cosa hacías tú? A mí no me gustaba que me pusieran la mano a Lovato, y así hizo mucho. ¿Y estando en Lidón, tú tenías algo? O sea, ¿por qué? Lidón yo llegaba borracho en los últimos años. ¿Y qué pasó con el equipo de las estrellas? ¿Se metieron en el Ron Robbins? Yo me cambié en el parqueo ese día, porque decían que en las estrellas, quieto con los otros. ¿Cuál era el este que el otro? ¿Que el cruzado era feo? No, feo, no. O sea, que había cosas de las que gente… Él no está hablando muy claro, que era lo que había, brujería, cosas. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a otra entrega de Abriendo el Podcast, agradeciéndole a ustedes por la sintonía, por estar ahí fiel, firmes y hacer de este podcast, el número uno de deportes en República Dominicana. Sintonicen, pero suscríbanse, denle like, comenten y la notificación es buena para que sepa qué está pasando con el canal de Abriendo el Juego. Gracias a los amigos de Genesis, este estadía en Estados Unidos ha sido posible. Ahora estamos en New Jersey. Ustedes se van a dar cuenta de quién es esta estructura donde han pasado muchas superestrellas que vienen aquí a practicar, pero hoy vamos a entrevistar al que en un momento fue parte de un equipo del Liceo histórico, jugó tres décadas en la pelota invernal, debutó a los 17 años, en México es uno de los dominicanos que más palos ha dado, además de que tiene un carisma impresionante, y al equipo que llegaba, a equipos que la gente le cogía cariño. Con nosotros, ¿cómo es el apodo, Willy? El Sifon Rain. El Sifon Rain, Willy Jotañe. Vámonos. Oye, Willy, Willy. Espérate, espérate, déjame a tu hombre, para que la gente vea el Sifon Rain, el flow. Me voy a quitarlo, ¿verdad, mi gente? Mucho tiempo sin verlo, se le quiere. Dale. Pero eso es la gente tan duro, Willy. Se ven bien, ¿verdad que sí? Dice Félix José que los compra a 600 pesos allá en el malecón. Ah, ¿no? A 300 pesos, dice él. Porque hay que ayudar a la gente. ¿Qué me dice Alvin? Eso es de Darby Ortiz para adelante que usan esos fotos. Yo no le llego a eso, ¿no? Sí. Si no, pues, o sea, que no. Claro. Mentira, mentira. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántos MVP nosotros de la Liga Dominicana hemos entrevistado. Ya estamos sumando a uno aquí. Pero Erie Almonte pasó por ahí. Caballo. Polonia. Polonia. Guel. Claro. Pero estamos hablando de caballos. Claro, caballos. Otaña fue caballo el Lidón. Tú mencionaste algo importante. Tres décadas. En tres décadas fue campeón. En las tres. En las tres décadas fue campeón. Sí, es verdad. O sea, Willy pasó un campeonato, por ejemplo, del equipo del ISEI del 99. Willy jugó los nueve partidos de la serie final del 98 al 99. El ISEI escogido. Pero trece años después, trece, ¿sí? En el dos mil doce estaba siendo campeón con el escogido ante las águilas y baeñas. Y diez años, o sea, diez años después del 99 fue campeón nueve días con el escogido. Bueno, el que terminó la sequía. ¿Qué fue lo que tú fuiste a llevar al escogido que tú decías fuera del aire? Oh, la suerte. Bueno, ganaban uno en dieciocho años de que el Cifo Renca. Yo estuve en un equipo ganador para llegar a la capital. Pero recuérdate que en mi equipo desde niño. Ah, tú eras escogidista. Todo el tiempo. ¿Y por qué? Por mi papá. Oh. Tú sabes que uno lo viejo, pero primeramente ni siquiera la bienvenida te he dado. No, no, me saluda, Willy. Hey, quiero agradecerle por esa visita aquí a mi proyecto, mi academia, hasta lo tengo aquí sentado, en mi chinchorrito, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de eso ahorita, de toda esta estructura. Gracias por su visita. La verdad es muy contento, muy orgulloso de que ustedes estén aquí. Le agradezco lo que están haciendo y lo que vienen haciendo con este programa. He visto todo. No he fallado ni uno. Me curo muchísimo con los otros. El monstruo, el monstruo. Félix. Félix, mi hermano. Sí, con Luis. Luisito, mi respeto, mi hermano también. O sea, que todos son mi hermano. Pero esto más es algo de distraer a la persona, que cambien. Eso está muy bien. Y esto es charcha, señora. Aquí van a salir cosas que ahorita yo espero que no se enojen. ¿Son pana, Félix José y tú? Para mí él es mi pana. Yo no sé si yo soy de ese o no, Félix. No, no, Félix. ¿Y coincidieron en México? Félix y jugaron. Y jugamos en contra. Y en Dominicana también. Mis primeros años, Félix estaba en el I6. Sí. El monstruo, con la cara muy fuerte. O sea, que Félix todo el tiempo ha sido fuerte. Y carú, y carú. Pero la gente se engañaba con Félix. Es verdad lo que dice. Un hombre grandote, manilote, fuertón. Y la voz de Félix mete miedo. Para otro hablarle a Félix le tenía que pedir un permiso. Digo, oye, puedo hablar contigo. Pero Félix no es así. Félix todo el tiempo. Honestamente, en lo que yo lo conozco, bastantes años, siempre hace un... Saltan con cosas para que la gente siempre se esté riendo. Mi tremenda persona. Es más cara dura que otra cosa. Sí, él es muy... En lo que yo noté, es ser muy respetuoso del juego. Félix le hemos entregado. Tiene una palabrita, ¿sabes cuál es? Que no se puede decir en el aire, ¿verdad? Como esto. Pero Félix, mi respeto, Félix es bueno. Yo veo que en esa época, el pelotero como que era carú, como que ustedes en los 90. No. Sobre todo el pelotero que era del I6. Tú llegabas, entonces tú veías a Ronnie Belial con una carota. Félix José, encarado. Otañe, encarado. Luis Catillo. Luis Catillo como en su lado. Tiene todo un estilo. Los caras anchos y feos como nosotros, ¿entiendes? Porque uno se mejora cuando va cogiendo fama. Sí, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el caso mío, yo no soy bonito, ¿verdad? Pero elegante sí soy, ¿no? ¿Cómo? Eso es así que se maneja. Félix, yo sé cómo lo tratamos esa situación ahí. Hombre grande, fuerte. Tampoco puedo decir que bonito. No, no bonito. Si no, pero él dice que él es un fútbol player. No, y estaba fuerte. Estaba fuerte y cortado. Pero ese carácter de Félix, no solamente de Félix, esos años. Campuzano, J.R. González, que a mí me tocó esa época. Rudy Pérez. Rario Castillo. Rudy estaba con... ¿Cómo lo he cogido? No, no. Estaba el cogido ante ya la estrella. Ajá. El difunto Tito Bell. Uno aprendió a jugar la pelota como los hombres por ellos. Tú creciste con J.R., con Bravo. Aguantando, viendo todo lo que sucede. Malanga. Gilberto Reyes. Estamos hablando de un sinnúmero, que todavía tú no habías nacido, creo yo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, el tren de juego de Licey, la mítica empieza ahí. ¿Con ese grupo? Con ese grupo. Licey, Licey. Y Campuzano, no sé por qué da eso. Si se me falta uno. Babino Galvez. Esos tipos eran bravos. José Mesa. Es verdad, porque es como un estilo de los noventa. Es un estilo de tipo concentrado, enfocado. Por eso es que son aguerridos. Sí. Esos muchachos, lo que venían detrás de ellos, lo que ellos ponían, tú te dabas miedo a entrar al club. Un tipo de eso hablaba. Y era de lejito en los clubes. Allá no, los muchachos navegan, que eso está bien. Pero en ese tiempo, lo que es salir a ganar y esa mítica que han sembrado. Eso lo viví yo ahí, con temor. Había un respeto. El pelotero novato, que en tu momento fuiste novato con el Licey y veía a J.R. o veía a Campuzano, tú estabas en tu lado y no hablabas mucho. El puobrito. Ahora es diferente. Ahora los muchachos, los novatos hablan y hasta por arriba los veteranos. Pues tú viviste varias épocas, por eso tú tienes. En esos tiempos tú no puedes hablar mucho, porque es que en esos tiempos ya él no estaba hecho del año anterior. Ahora tú no sabes quién va a jugar el año que viene. ¿Y quién era el más complicado, Willy, en esa época? Tú entraba al jogado de Licea del Club, y decías, ahí está fulano, este tipo, alante de él yo no hablo. Son bravos todos. Pero ¿cuál era el más...? Tito Buele, difunto, que en paz de cáncer, achimoso, karateka y bolsador. Fue una tripleta esa. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿quién? Campuzano, rabia. Cuando tú, el más gallado, más bravo era Barbino, Galvis, José Mesa. Con eso no, eso. Por eso era el lado mío, porque yo estaba pegado de ellos, ¿entiendes? Claro. ¿Te le pegaste a ellos? No, y el compadre mío, Freddy González, que vive en Miami, también rabioso. Ahí estaba Braleo Catillo. Wow. En esos ojos. Oh, no. Pero siempre respetaban a uno, ayudaban a uno, para decirte la verdad. Ayudaban. Ozuna, el piche de, de, que me recuerde el de Boca Chica, que Melide tiraba. O sea, un sinnúmero de, de esos veteranos que sí sembraron muchas cosas positivas, para uno aprendía a competir en un bebol tan exigente como ese. Y eran bravos, ¿entiendes? Por cualquier cosita, no tenían miedo. Entonces, ¿sabes? Uno, muchacho, sin uno querer, uno tuvo que meterse al braveo. Claro. Entonces, por cualquier cosita te daban un fuetazo. Pero antes de tirar la bola, ya ellos daban toda la línea para pelear, porque entiendes, eran grandes y fuertes. Pero en el clubhouse sí, sí enseñaron muchas cosas, lo que venían detrás. Y por eso, ¿quién no es que me diga? Yo no fui de que un león. Pero para jugar la pelota, me hice hombre. Nunca tuve miedo, nunca. ¿Entiendes? Yo nunca sentí lo que fue nervio. Nada más una sola vez en mi carrera. ¿Dónde? Y fue en grande liga el primer turno. Ahí se me aflojan las rodillas. Pero después ninguno de ningún lado, o sea, saca a veces la ansiedad. Pero después llega un momento que tú no le tienes miedo ni a nada. O sea, tú te metes, no importa la situación. Y aprende a competir también. Porque yo era ganar, ganar. Eso no, no. Ganar y ganar. Y que mañana perdemos, o no. Que mañana le ganamos. Y eso, muchachos, hay que agradecerle. Tú sabes que yo sé que tenemos un par de minutos ya hablando. Pero sí quisiera poner a mucha gente que nos ve en Puerto Rico, nos ve en Venezuela, que quizá no están tan enterados de la pelota dominicana. Pero es para poner a todo en contexto. Tú estás incluso hablando de peloteros que son 80 finales, inicio de los 90. Pero Willy, entonces luego viene una generación. Porque entonces yo llegué al Licey con todos estos caballos. Pero luego viene una generación, una transición de muchachos jóvenes. Ahí viene el equipito. Los tipos jóvenes. Pero un grupo de jóvenes, que atención a los venezolanos, mexicanos y los puertorriqueños, que tenían a peloteros que luego fueron grandes liga caballo. Como Luis Castillo, como Henry Rodríguez, Ronnie Beliar, Eric Burns, que es más valioso. Hay una foto famosa en la final 2004 contra el equipo de los gigantes. Esa es de Willis, Beliar, De Angelo, Luis Catillo, Eric Burns, Henry, Henry y Cialcántara, Carlos Peña. Sí, salen. El grupo, bueno, ese año fueron campeones contra los gigantes del Cibado. Dirigido por Maniacta. Exactamente. Willis pasó todo ese proceso. O sea, de jugar con tantos peloteros caballos. Y esa transición de esos 90 bajitos a los 90 ya donde enfrentan a las Islas y donde el Liceo ya era un campeonato. El Liceo duró cinco años para ganar ahí. 94 al 99. El 94 tú no participaste. Yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Sí. Pero no jugaste. No, porque recuérdate que yo nunca jugué regular en el Liceo. El tiempo mío era limitado. ¿Y cuál era el tema que había en el Liceo? Porque tú eras un pelotero con visiones. ¿Cuál era el tema, Willis? Bueno, en esos tiempos hay que ser real, ¿entiendes? El Liceo siempre estaba lleno de muchachos de momentos. Eso lo he podido llamar. O sea, no es nada oculto, nada en contra del Liceo, ninguno de los equipos. ¿Entiendes? Porque siempre jugué con ellos y siempre los respeté. Pero a veces pasaban cosas que todo el mundo quiere jugar. Pero tienen demasiado pelotero. Y pelotero bueno. Uno habla un poquito del mérito, ¿entiendes? Todo el que estaba ahí podía jugar. Entonces a veces era mejor quedarse callado y mantener la armonía porque nunca, si algo tiene ese equipo, nunca había guerrilla. Y cuando había guerrilla uno mismo, hey, pues fulanito, ven. ¿Entiendes? Siempre se mantuvo que es una mítica que hay que dársela a ellos. Pero como te digo, eso viene de años atrás. Y después cuando llegó el chiquito Ronnie, que yo creo que va a ser el mejor capitán que ha pasado. Ronnie, Ronnie, mi amigo, aparte de ser mi amigo, y tienen el mejor. Bonifacio aprendió de eso, porque Bonifacio viene atrás de nosotros. ¿Pero qué era lo que tenía Ronnie como capitán? Ronnie era la persona que él se quitaba lo de él. ¿Entiendes? Pues echan problemas. Todo el mundo quiere darle a Ronnie una galleta. Si Ronnie no tenía miedo, él subía allá arriba. Sin tú darte cuenta, es una situación y resolvete ese problema. Pero él nunca te decía. Te daba la cara por ustedes. Como yo estaba al lado, ¿entiendes? Se mandaban juntos, Ronnie. Yo para arriba y para abajo en todos los viajes. Y con mi compadre de Angelo, que peleábamos. Yo me iba un día con Ronnie. Cuando me iba con el compadre de Angelo, entonces él molestaba. Entonces era una situación de ustedes lo que... Manejaban en carros diferentes. Y yo era igual de padre, como quien dice. Digo, claro, manéjeme. Pero en Cherche, siempre nos llevábamos como Manu y Cristian Humán. Ese es un grupo de muchachos. Pero Ronnie llegaba, yo creo, a las doce, medio día. Ronnie estaba en play. ¿Y luego a las siete? Sí, yo le decía, a ti te va a botar, nani. ¿Entiendes? Sí, no. Ronnie llegaba junto con los del clubhouse. ¿Un entregado? No, no. Es tremendo. Eso hay que dársela ahí. Te respetaba. Y Ronnie estaba bateando. De la una de la tarde estaba bateando Ronnie. Todavía son las seis. Las seis cincuenta y ocho. Y Ronnie está haciendo swing. Y pipan, y pipan. Yo no sé con qué. Y después jugaba a su juego. Entonces lo que el personaje en el clubhouse lo mantenía. Y en su equinita. Y siempre con un bate aquí sobando. Una sobadera que tenía y un buche de tabaco. Pero no ofendía a nadie. Pero tenía ese clubhouse como era. Y todo el mundo, a veces hay situaciones que muchos muchachos se desesperaban un poco y querían pasarse. Pero Ronnie nunca se pasaba con nadie. Willy era activo en la noche junto con Ronnie. Activo. Se salían chicas, tragos, manecidas. No, la chica, tú sabes, que estaba casada cuando yo sentía. No, no casado, sino Ronnie estaba casado. Ajá. Yo salía, pero hay un fallo. Yo no tomaba alcohol. Mentira. Sí, yo vine a tomar alcohol después de que salí de bebo. Hasta los veintisiete años yo no había tomado un trago de ron. Ajá. Sí, pero me tomé lo que no me tomé en esos años, en tres años. Te la desquitaste. No, no, mentira, en serio. Pero era tequila, pero mucha gente no sabía, ¿entiendes? ¿Tequila dónde, México? No, en todos lados. Pero esos años yo hacía no coro, pero yo no tomaba. ¿No era tomador de alcohol? No, no, en esos tiempos no. Pero sí salía y era nocturno. Esos eran los problemas míos, ¿entiendes? Yo era nocturno porque el que no salía, el que no salía en esos tiempos, porque también te voy a decir otra. Muy buena esta. Para seguir ese tema. El año ese que no ganó la Zayla, te recuerdas con el equipito que teníamos tres abajo, era cero y tres, que no estaban ganando. Ajá. Que después le sacamos el campeonato, algo así fue. Pero que fue una final de Izequiela. Una final. En los dos mil. En esos años. ¿Cuándo era ese tulilazo? Yo creo que fue el tulilazo ese. Sí, tres mil. Ah, bueno, en ese año, porque recuerda que son muchos años, ¿entiendes? Ya uno va borrando. ¿Jugó 25 años, Lidón? Ojo. Ese año pusimos nosotros la misma regla de grupito. Hay que acostarse a las seis de la mañana. ¿Cómo? Y terminábamos de noche, sí. A las seis de la mañana salimos y ganamos. Digo, no, para la calle otra vez. De esos tiempos llevamos zapatazos y de todo. Ahí no hay uno que no le diera su chancletazo a la casa. La regla usualmente de los equipos que se llegue temprano. Pero la regla de ustedes era que había que durar hasta las seis de la mañana. No, no, en la calle nosotros. Estábamos perdiendo. ¿Quién eran esos? Ay, Dios. ¿Tú sabes? ¿Quién eran? Nosotros estaba Ronnie, estaba Cristian Gombán, estaba el compadre de Ángel, estaba yo. Y se canta era, después que le partieron un par de vidrios la doña, ¿entiendes? Llegaba más temprano. Pero ya, ya la señora no era haciendo nada, ¿no? Era con mujeres, porque el día que era con mujeres te está mintiendo. Sí. Cosa de nosotros por querer ganar. Entonces, empezamos a ganar y yo creo que ese año ganamos el campeonato. Sí, sí, fue el 2002. Oye, llegamos, yo decidí a llegar directo al play. Digo, no, fíjate que vamos. Porque como quiera le van a pegar sus palos a uno, ¿entiendes? ¿Para qué uno va para la carrera? Espera, espera. La regla está a las seis y tú decías, bueno, para coger para mi casa. Yo. Un pleito. Mejor yo ha sido derecho para el play. Sí, yo ha sido derecho para el quito. ¿Y te acostabas ahí en el club? Allá abajo. Sí, normal. Pero eso fue una final. Estaba no, o sea, loco por ganar. Y mira, la gente piensa lo que dice que la cábala, como decimos, la supertí. Pero no funcionó. ¿El tema de las seis de la mañana? No, no. Cuando cerraban allá en el malecón. ¿Tienes de noche? Que no hay una copa famosa. Exacto. Yo aprendí a andar de la capital, fue. Tú sabes, yo soy de un monte. No de un monte, pero le digo así, por cariño, yo soy de la matecotuí. Y yo aprendí a moverme en la capital, pero ahí fue. ¿A qué edad tú llegaste a la capital, Willy? Ah, oh. ¿Cuándo firmé? Cuando yo firmé, que empecé, porque recuérdate que en esos tiempos, cuando llegué a la academia tuvieron, la mamá mía que en paz de cáncer tuvo que llevarme a la buena sartitopa y me montó una guagua. Ahí iba yo ya, tú sabes, tú supiste, era así que iba, mirando para los lados y dices, no, anda ahí una pelota blanca en guerra. Ah, mentira. Y mirando por esa ventana, o sea, cuando uno habla con un bultito, sí, cuando iba para el campo La Palma. Eso, en esos tiempos, imagínate, no había, uno no tenía vehículo. La había en una guagua de cotuí y allá me dejó y de ahí se volvió la vieja para cotuí, me montó esa guagua y siguió. Mamá. ¿Te dejó en el campo La Palma? No, en la Juana Sartitopa. Y de ahí. Entonces me montaron en la guaguita esa que va. Entonces le dijeron a la persona, el cobrador, ¿entiendes? Que me, déjalo allá en frente. ¿Tú, muchachito? ¿Qué edad tú tenías? 16 años, 15, 16 años. ¿Y esa fue la primera vez que tú llegaste a la capital? Sí, no, que me soltaron ahí. No, papá me llevaba a la capital, pero solo. Ok, ¿te ibas con tu papá? Papá cuando iba en su trabajo, nada más para yo ir a ver malecón, y me sentaba en una camioneta, pero era pequeño. Digo, después de esa edad, ya en la edad de 16, solo tuvieron que llevar para poder llegar al campo La Palma. Tú sabes que en la época de Otañez, y él lo decía hace un rato, en el Licea había un tema. En el Licea había una sobrepoblación con jugadores. ¿Tú te das cuenta que en el Licea en un momento cambió a Erick El Monte, cambió a Ricardo Nanita, cambió al caminante, ¿cómo se llama, hombre? Mercedes, Víctor Mercedes. Porque eran peloteros talentosos, pero no jugaban en el Licea. Oh, claro. En el mismo Otañez llegó un momento donde daba palo, pero jugaba tres juegos y había uno que lo sentaban. Señores, Carlos Peguero lo cambiaron, Licea tuvo que cambiarlo porque no tenía pasillo para él. Carlos Peña una vez se molestó en esa final del 2004 porque Henry Rodríguez era el primer a base. Eso, por más química que haya. Me faltó Offerman en la foto ahorita. Y Offerman. Eso tenía que traer problemas, Willy, en un clubhouse. Es una situación, te estoy diciendo. Entonces, mira, por ejemplo, Nanita. Nanita, Víctor Mercedes, Eri, estábamos todos juntos. Ahora mira, mira, también estamos hablando de peloteros. Peloteros, pero imagínate. Es una situación. La banca, yo creo que era mejor que lo que estaban jugando. Pero no podíamos jugar hasta que... O sea, que el lío grande lo tenía ahí el manager y esa gente de arriba. Por eso era que llegó un momento que cuando aprendí el sistema, a mí no me importaba, no le paraba eso. O sea, es una forma productiva porque no hacía nada con mortificada. Entonces uno se hace su trabajo, su cosa. Y a las once de la noche, oye, fulano batea. Entonces yo salía como un loco para allá. Entonces yo... ¿De emergente? Claro, sin presión ni nada, porque es que tú sabes que en que dieras y al otro día tú sabes que tienes que ir para la banca. Y no era eso, es que es demasiado pelotero, demasiado pelotero. Pero si había un momento que eso te trabajaba la mente, luego tú entendiste el sistema y dijiste, ya esto no me va a complicar la vida. Claro, porque es que uno jugaba en el mismo circuito en Estados Unidos y uno daba más palos que ellos y tenía mejores números que ellos. Entonces cuando tú cruzabas inmigración a Dominicana, entonces tú no vas a ir para los... Digo, yo no creí. Digo, no, sigan con su church. Entonces yo fui aprendiendo de eso. ¿Y nunca recogiste en el I6 y me voy? No, eso... Eso era como normal. El fulano recogió los bultos. ¿Por qué qué le pagan a uno? Para jugar pelotero. Mucho o poco. Yo lo mío era la vieja mía. Después digo, no, no es la viejita mía. Esa es la que tenemos que cuidar. Es un trabajo. Entonces a mí... Cuando yo caigaba a barro, no era por necesidad, sino me metía a caigar a barro con el lodo aquí en el campo mío. A mí me gustaba eso, en caballo. Y aguantaba unos sacos, porque la gente cree que uno tiene la fuerza de que por pesa. Yo bregué poco con pesa. Pero con la edad pequeña, ¿tú viste los sacos de arroz? Eso me lo metía yo abajo, así como si fuera un hombrecito chiquitito. Pero yo creo que por esa hora que no crecía, que decía... Entonces mamá me sacaba en los campos, o sea, que finca de arroz. Yo vivo en esos caballos. Y la fuerza era... O sea, digo yo que era por eso. Entonces el lodo aquí... Entonces tengo la patota, como decía Ancho, que tres y... Eso fue a base de trabajo del campo. De campo, pero que no era... O sea, me gustaba, porque mamá le compró unos caballos al tío mío, como ocho caballos. Y de eso era que vivía, sacando el arroz de la finca. Entonces yo me lo enganchaba en la mañana en contigo de atrás y me metía para adentro con él. Y ella me iba a buscar, ¿entiendes? Pero lo que me gustaba es... Pero no era porque ellos y que trabajan. Cosa de muchachos. ¿Esa fuerza salió de ahí? Digo yo, pues yo me... Un saco de arroz de esos grandes, eso tiene ciento y pico de lira, me le metí abajo yo con los puños. ¿Sabes qué, Willis? Y quizás quien no lo vio, no lo va a poder pensar, pero el que lo vio, sí, yo creo que... que se va a acordar. Porque tú llegaste y tú eras... Fortachón. Así mismo. Y tú te mantienes bien. Y tú te mantienes bien. Y tú estás ready, estás ready. Bien. Puedes lo barren que quieres, ¿eh? Tú lo... Me estás haciendo, me sentís bien. Me gusta que... Y es americano, se mantiene bien y es americano. ¿Americano ahora? ¿Tú eres americano, Willis? Gringo, ya... You're a citizen. Oh, my God. No estás hablando español con nosotros porque yo grande. Ya lo sabes. Willis fue de los primeros tipos, que tú lo veías perrón y se subía la manga aquí y así. No había un fantamoso más grande que ese. Oye, fantamoso. Y hacía de que un... Sí, el clip la va. Y en tercera. Oh, perrón. Y pa'lante y pa'atrás. Y pa'lante y pa'lante. Y con vaina aquí. Esa fantamosería, eso fue siempre, Willis. O sea, que yo hacía eso sin querer, la cosa es... Porque eso es una maña. Sí, entonces recuerda que caminaba como un brincaíto. Sí. Había que coger flow. El pelotero tiene que enseñar a la maleta, ponerle ya atrás, ¿entiendes? Sí, porque uno tiene que vender, nada más no entiendes. Pero los noventa, esa fantamosería como que era... Y era muy del Licei también. El Luis Castillo, un caminado. No, Luis Castillo. Lo estábamos hablando ayer. En el aire caminaba Luis Castillo. Y entonces Alcántara. El más tranquilo era de Ángelo. Sí. ¿Y compadre? Sí, pero como con esa... Ay, compadre mío, anda por aquí, sé que no ha venido, pero es mío. Padrino de la hija mía y nunca la ha visto. ¿Cuándo tú le pones eso? ¿Qué compadre? Padrino de la hija tuya y nunca. De H, sí. La hija mía, compadre, miren lo que la H le dijo, papi, vamos a cambiar de padrino porque yo... Pero no aparece. No, pero... Era un estilo de pelotero del Lino 90, eso, ese. No, el compadre siempre... Esa ha sido DJ, ¿entiendes? Porque veía a Ronnie caminando, pensaba que me di a siete pies. Sí. Y no, no, y pensaba 500 libras. Y Ronnie no era golo, ¿tú sabías? En la camiseta de Ronnie eran como 4X. Era ancha. Y entonces él así. Y se abría así, entonces tú lo veías y le daba por aquí por la rodilla. ¿Sabes? Porque la historia de ese grupo fue esa. Y yo creo... O sea, el Lisey en estrellas, el mismo estilo de Will Otañez, y luego también con el escogido. Y vamos a hacer movimiento y vamos a volver para atrás también. Bueno, porque estamos hablando del campeonato más valioso, estamos hablando de Willy y su historia en Lidón, pero Willy también estuvo en grandes ligas y jugó con un par de caballos. O sea, Will Otañez fue recibido por Carriken Jr., Salón de la Fama. Muy duro. Claro. Roger Clemens. No, no, Clemens, Clemens en contra. Aaron Banks. Exacto. Marmuzina, Roberto Alomar, Palmeiro, Moura. Ajá. Yo jugué con muchos joles. Pero te tocó enfrentar a Roger Clemens. Sí. Es lo que te digo. Y Carlos Delgado. A mi amigo, sí. En Toronto. En Toronto. El difunto Tony Fernández. Sí. Sí, puro... Caballo. Puro animal. Entonces, el lío, lo bonito, perdón que te interrumpa, lo bonito de eso es que yo estoy detrás de ellos. ¿Entiendes? Me subo a la grande liga. Tengo a Palmeiro en primera y a Carriken en tercera. Eso fue en 98, ¿verdad? En 98. Subí como a Ufield. En 3, Juan Guzmán, a lo mal fue que me hicieron que me subieran. ¿Me dieron presión? En tripla nadie me aguantaba. Tenía 27 jorones y 100 al viales en 3 meses. Ahí sí yo recogí esa historia porque... ¿27 y cierre por cada mes? En 3 meses. Lo llevaba en Roche este. Yo creo que eso no lo ha hecho nadie, ningún otro muchachito. ¿Y recogiste? ¿Te molestaste ahí? No, lo que pasa es que... Como te dije, lo mío era mi madre y mi padre. ¿Entiendes? Jesús Tavares, ¿ustedes se recuerdan a Jesús Tavares? ¿Cómo? Era mi roomie. ¿Qué pasa? Que Japón llamó a Bóltimo y me lo estaba ofreciendo aquí cantidad de dinero. Recuerda que el inglés de uno estaba medio ñameado y más el mío. Entonces, ellos no quisieron un millón y medio en esos tiempos. Pero, Bóltimo dice no. Según tengo lo que me dice el abogado, que era Alan Niro en esos tiempos. ¿Qué pasa? Que en esa, en la noche, van los japoneses al hotel. Entonces, llaman a la habitación y digo, hello. Digo, vamos, vamos. Le digo, oye, Jesús, una gente ahí hablando inglés. Le digo, pero Jesús usaba tabaco y jugaba cartas solo. Yo no he visto una cosa así, jugando cartas solo. Porque a mí no me gustaba jugar en la habitación. Entonces, yo le dicen a él que me andan buscando a mí que quieran hablar conmigo. Dice, no es a ti que te andan buscando. Y yo, ¿cómo así? Si no, unos japoneses, y unos japoneses, ¿y para qué? Entonces, me dice, no, no, que te quieren firmar para Japón, firmar para Japón. ¿Y quién tú ha visto que firmado contratos? Dice, no, que quieren hablar contigo. Digo, ¿a dónde? Al lobby. Digo, Jesús, vamos a ver que lo entienden. Entonces, cuando empecé a hablar con Jesús, yo le dije, no, te vamos a dar, cuando me dijo, pero Jesús, acá pues son los mismos ocho mil pesos que me están dando. Dice, no, son ochocientos. ¿Cómo? Y doscientos, pues, me dijo, ¿cómo fue que tú dijiste? ¿Ocho qué? Si no, Willy, un millón. ¿Cómo que un millón? Digo, Jesús, ¿qué fue? Digo, un millón. Y yo, el dólar estaba al diez. Digo, no, pero con esto no juego yo más pelotas. Digo, Y pregúntale, ¿qué es lo que hay que hacer? Y dice, no, no tienen que conseguir que me votaran. Digo, ¿y eso es garantizado? ¿Eh? ¿Seguro? Digo, no, no hay problema. Mañana mismo recojo. No, tú no vas a hacer nada. Digo, ¿qué no vas a hacer nada? Con esto te dije a ti que no juego más pelotas. ¿Entiendes? Así mismo, ¿por dónde la Jesús estaba? Cuando llegamos, ya la primera, ¿no estaba yo en el play recogiendo? Entonces, la mutua y esa gente, el triple A, me habían prestado un bate, ¿entiendes? Y empecé a repartir. mira, gracias por esto. Digo, ¿qué fue? Que me voy y jalo a Julio Viña. Digo, ven acá. Digo, mira, ahorita, Marfoli, era el manager, un manager que la gente más racista que el Yachi decía. Oh, sí, no, no, es una historia con ese señor, con César de Bares, Cheman Obando, en los bóltimos, la gente dice que él no quería saber a esa gente cuando estaban los tiempos maniales andres. Para no cansarte, entonces, cuando llegamos, que ven que estoy entregando a todos los muchachos, dice, oye, pues tú, ¿tú estás loco? Digo, no, que me voy. Entonces, Julio Viña, un cubano, que si hablaba inglés, perfecto. Digo, mira, ven acá, necesito un favor tuyo. Digo, no, yo voy a entrar a la oficina, que no voy a jugar más pelota, que me voy para mi casa a estudiar. Y me dice, ¿tú estás loco? Yo con 27 monjones, dice, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú estás loco? Digo, sí, sí, me voy. Juan, nos vamos a decir, pero oye, lo que te voy a decir, no creas que el inglés es mío, sí, está ñameado, pero yo sé lo que te voy a decir a ti, que le diga a él, pero tiene que decir lo que te digo. Oye, muchachos, cuando yo empecé, le entramos a la oficina, que dice Marfoli, no, quiero hablar con ustedes, un segundo, cierra la puerta, digo, él me va a traducir, digo, dile que tú me vas a traducir, dile a él, que yo me voy para mi casa, que no voy a jugar más pelota. Y él me mira así, digo, sí, sí, díceselo. Cuando él le dijo a Marfoli, dice Marfoli, dice así, y le dice, ven acá, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿qué le pasa a Willy? Dile, no, no, que no me pasa nada, que me voy para mi casa. Pero yo lo que estoy tratando, de que me voy, ¿entiendes? ¿Cómo para ahí te pasa poco? Claro, pues yo voy a hablar con el abogado en la noche, que no te dije esa parte. Entonces, cuando, en esta tú te vas a reír, lo que me pasó, para que tú veas. Le marco el teléfono, ¿sabes que no había celular? Call, call. Y llamo a la Niro. A la Niro, hey, Willy Otaña, dice yes, one moment, y digo, ¿ok? Yo teléfono, porque de ahí me llaman a Melvin Román, a Puerto Rico, ¿qué sabía yo que eso se hacía a tres líneas? Recuerda, en eso. Hay conferencias. Hay conferencias, pues dime, ay, mi hermano, cuando ese hombre respondió a Melvin Román, de Puerto Rico, hey, dímelo, Willy. Digo, mira, ¿quién es a Melvin? ¿Y tú vives ahí con a la Niro? Oíste, escuchaste. ¿Tú no sabes que se puede hablar con la gente? Digo, no, no, ¿y usted aquí en Puerto Rico? ¿Cómo que en Puerto Rico? Digo, ¿y usted llamarlo a la Niro? Digo, no, que es tres líneas. Tú supiste, ¿verdad? Era tres líneas, y yo pensaba que él estaba con él, ¿qué sabía yo de eso en esos tiempos? No, folla. Sí, pero después de ahí, tú sabes que todo el mundo tiene, dime tú en esos tiempos, no había ni teléfono ni nada. Lo que es que la gente no, tú llaman a Guile, a Camalón, en esa conversación de la oficina, ¿qué es que? Digo, no, que me voy. Dile a él que, o my house, Billy o my house, eso lo entendieron ellos, y ahí me dijeron, no, tú estás loco, que si tienes problema, ¿qué es esto? Digo, no, no, no hay problema, Mayor Lee o my house. Se lo hice yo a Pat Gilley, a Camalón. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo que van a hacer? ¿Lo subieron? Uno era el que estaba hablando los garrotes, 27 y 98 tenía, pero no fue de más criadeza, sino que me dio la mente a la viejita, ¿entiendes? Un cama, dime tú, tú estás como, entonces, ¿y entonces los japoneses? No, ahí me sentaron, me dijeron, no, lo que queremos es que rompa el récord de Cajerrique. Digo, ¿qué es récord? No, de 100 a Bial en menos tiempo. Digo, nada más faltan dos. Y yo no, no estaba en ese, en el año 910, me pusieron, di uno para poner más a jugar. Se empujó una, y al otro día, fuimos a la casa. Yo era el cuarto bate, Jesús Tabá, Enrique Otero, Jesús Tabárez. Wow. Oye, oye, estamos hablando de esos muchachos, ya veteranos, viejos grandes, con los males. Yo les dejaba correr, y con dos a, tengo a Enrique Otero, o a Jesús, uno o los dos era que estaba ahí, con dos a, primer línea, oíste, oye, eso, en contra de los mecs, me recuerdo, había un solo pichado, detrás, y ahí se queda, y salgo yo, oye, arranca, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? No sé. Digo, no, 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 es para acá que viene, pum, extrae otra vez, ya lo tengo en tercera, digo, bueno, hasta con un pelotazo, el empujo yo, ¿te faltaba una? Una, y ahí yo le di una línea para refir, le empujé, adiviname lo que le hice, o sea, que uno pide tiempo, digo, no, 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 me le salí de ahí de primera, digo, no, 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 son 100, me salí para afuera. Ok, cumpliste con el objetivo, y ya. Ok. Desde que le puse primera, arranqué para el hogar, no, ok, tú digo, no, no, fue hasta 100, ya yo terminé. ¿Y entonces para Grandes Ligas? Al otro día. Al otro día. Sí. ¿Y te recibe quién en Grandes Ligas? Yo no sé si le dijeron, pero ahí fue que me aflojó la piel en el hombro. Cuando yo abrí esa puerta, me estaba esperando así, y ese señor, digo, dime viejo, yo le decía caballo de hierro, rey, y gordito, welcome to Big Ligas, carriquen junior. Wow. No, yo diré como media hora, oye, ¿quién? Carriquen te dijo gordito. Así era que me decían, gordito. Welcome to Big Ligas. You belong here. Entiendes, pueden subir como Ralphie, oye, porque le preguntaban a Carlos Juan, que sí es verdad que yo jugaba a Ralphie en Dominicana. Ok. Y yo le dije, no, no, claro. Carlos Juan le dijo que sí, entonces. Pero era mentira. Yo ni en práctica me paré yo, yo nunca. Sí, Carlos Juan, pero me recibió y Haron Benz, o sea, eso fue lo mejor que me ha pasado, una de las cosas. Estamos hablando de tipos que son salón de la fama de Cooperstown, y que te reciban. Y me movió también. Y ya te conocía, porque él te conocía. Sí, de los campos de entrenamiento siempre, a mí me tiraban paligas menores ya a los últimos, pero él siempre a las seis de la mañana y siete está parando rolling con él. ¿A las seis de la mañana? Sí, porque es a las cuatro y cinco de la mañana, a Brer y ellos están levantando pesas. El gordito, si sos con los mañanas, digo, todos los días, él me enseñó muchas cosas terceras. ¿Tan temprano? No, pero cuando yo llegaba durmiendo, estaban ellos sudados, no, son las cuatro de la mañana. ¿Y era un buen tipo, Ricky? ¿Un tipo agradable? Como que el mejor, el mejor, ese tipo, tú lo ves, un caballero, un caballero así como Albert, como, esos dos parecen que vienen a la misma escuela. Ok, cuando la gente sube a Grandeliga, como todo en la vida, pero en el béisbol, como están los riquen y como están los jitters, que todo el mundo habla bien de ellos, hay tipos también que son incómodos. Exacto. Aquí le han mandado fuego varias veces a Teixeira. Sé que Teixeira era un tipo complicado. ¿A ti te tocaron? Un tipo que tú dices, no me hablo nunca, o era un tipo complicado. ¿Qué te digo? Yo no era mucho hablar tampoco de hacer muchas mitades, porque también yo tenía mi karate. Todos los peloteros tienen su karate. Entonces, eso es como una línea que tú haces para respeto, porque hay muchos peloteros frescos también. A veces se cruza no tanto lo que es béisbol, sino en vidas personales, y un chiquichiqui. Entonces, cuando tú estás tratando de mantenerte, porque el béisbol tú pisas hoy, tú no sabes si mañana aparece ya botado. Entonces, todo el mundo tiene mucho enfoque. Entonces, tú el pelotero que tiene equitatus, que ha sido bueno, un buen bateador, un buen gitero, lo que sea, tiene su karate. Entonces, en el béisbol existe mucho lo que es, si camino por aquí, voy a caminar mañana porque me fue bien. Vamos a decirles cábalas, supersticiones. Tú el pelotero tiene sus supersticiones, y hay que te diga que no te está hablando mentiras. ¿Tú eras cabaloso? No, no, todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué cosa hacías tú? El mismo caco, el mismo bate, los mismos calzoncillos, ¿qué es lo que tú haces? Ah, no, si lo lavaba los calzoncillos, pero a mí no me gustaba que me lo pusieran en la mano los bates. Y así son muchos. Nadie le agarraba un bate a Feli José. Yo a mí no que venía a Polonia, esos tipos que son animales, que esos tipos dieron palo. ¿Entiendes? Pero si ese es el bate de juego, a ti no te gusta. O sea, cada quien, lo que te esté funcionando, uno, eso es, eso es parte del estrés de tú hacer la cosa bien. ¿Entiendes? Eso existe, todo el mundo, los mismos pichos. Tú oyes, yo comía el double quarter pounder de McDonald's. Así pensé en ese. Yo no comía arroz. ¿Antes de cada juego? Antes de cada juego. Yo me metí ese double quarter pounder donde estaba, el arroz no lo comía. y comida china o japonesa. ¿Cómo? Sí. Sí, pero arroz y que el arroz le gana, a la otra, eso no es un... Comida china ante el juego. No, no, el McDonald's. El double quarter. Ok. Sin cebolla, sin pepinillo, obvio, ¿entiendes? Ok. Eso, sí. Es una parte de la sin cebolla y pepinillo. Se lo compraba yo que a veces me comía la mitad y le botaba el otro. Pero era un ritual que tú tenías. Exacto. Con esa comida. Yo sentí, uno piensa que uno hace eso por eso y te va a hacer un ron con eso. Ok. ¿Entiendes? Porque en realidad nada más no soy yo solo, todo. ¿Y estando al Lidon tú tenías algo? O sea, ¿por qué? Yo llegué a borracho en los últimos años. ¿Entiendes? Pero nadie se daba cuenta, ¿entiendes? No, porque, hey, no, si la verdad, pues ya eso, ya pasó, ya yo no tomo alcohol, ya, ¿entiendes? Pero espérate, los últimos años con los toros o con el escogido también tú ya te perdíos. Tú eso, Pablo, eso de MVP fue de eso. ¿Con el I6? Anda al diario. Si no, a veces, llegó una situación en el I6 que... Tú fuiste MVP temporada 2005-2006. 2006, eso, pero yo venía de México a 30 honrones con 123. Ah, porque vamos a hablar de esa etapa de México. Tú fuiste un azote en México. Y ese año me quitan el MVP en México. Pero ¿cuál es la historia que tú ibas a hacer? Que hubo un día que tú llegaste, ¿cómo? Tú ibas a hacer una historia antes de... Un día llegué al Play. Eso es fuerte, pero no, déjame, mira, la voy a manejar, mira. Llegué un día al Play sin dormir 24 horas. Me vi un normal. Porque tú ves, entonces ahí yo me dios, bueno, acá si no se puede, ¿entiendes? Así mismo. Y ese día contra los gigantes en la capital fueron, que después de que Dittro me quería firmar después de ese juego, que fueron a Grady Anderson, Granderson. Cuando fue a jugar, yo metí como cuatro tablas. Y yo tenía 24 horas sin dormir. Yo tenía 24 horas sin dormir. Sin pegar los ojos. Amanecido, bebiendo, coro para aquí, dormiste mal. Yo no sé qué era, yo creo que el tequila no se apagaba, eso siguió así y ahí fue que dije, pero espérate, si en ese juego contra los gigantes en la capital. Y diste cuatro tablas. En ese juego, yo dije a Ronny que ese de ahí en Leyland fue a la oficina de Citoria yo quiero a ese muchachos para ayudar. Entonces me llegó por otra vía y después vino Ramón Peña y me ofreció ir a Landers a trabajar para ellos. Oh, Detroit, Leland y Ramón. Ramón ya iba a pasar los meses en esos tiempos, pero vino Ramón y fue al play, me ofreció, al otro día jugamos con el escogido, que le di un día a Colón, que se llama, el par, Román, abriendo con el escogido, empuje uno, y ahí mismo me ofreció dieciocho mil dólares con invitación a entrenamiento de Grandes Ligas en pleno juego Ramón. ¿El mate? No, en pleno juego, ¿cómo si no? Entonces, después de juego fue que hablábamos, no quedamos en acuerdo, pero en ese tiempo el hijo de Ávila era el gerente de Grandes Ligas. Volvía a Jim Leland, entonces me llegó desde Fuente Mayor y en pleno juego me ofreció dieciocho entrenamiento de Grandes Ligas, pero yo venía de México de meter treinta con cienta, veintipico, tres ochenta, tres setenta y seis. ¿Y qué año fue ese? Dos mil cinco. ¿Ese fue el mismo año? El mismo año el MVP. ¿Ese fue tu mejor momento? No, no, ese año estaba yo que hasta con los dos ahora le daba la bola. Que esos son los años que a veces el pelotero le llega, pues pichate quien te piche, y tú le das, y tú ves la bola y domina el panorama, lo que es el escenario. Hay otro año que te la pones mitad y mitad y tú no la sacas del cuadro. Pero trabajando igual, haciendo lo mismo. Trabajando igual, y en la misma borrachera también. Y después de las veinticuatro ahora tú me dijiste Exacto, porque tú dices que tú llegaste ese día, dices cuatro tablas, tenías veinticuatro, veinticuatro horas sin dormir, y tú dijiste, oye, pero espérate, porque si no, si no, en serio, yo me paniqué, digo, no, no, pero le bajé por un par de días, ¿entiendes? ¿Qué era lo que hacían, Willy? ¿Cómo veinticuatro horas? Porque, por ejemplo, sin dormir así. De noche salía, amanecía, el marrumba, pero ¿y qué era lo que hacían después de ahí? ¿Para dónde era? No, no, a las 10 de la mañana hay sitio abierto para janguear, ¿qué era lo que hacían a las 10 de la mañana? Cuando tú te metes a la playa para allá, corre, para esas arenas, cuando sale vida uno y ya tú te quedas como los turistas en el piso. Sí, pero son etapas que uno quemó, ya no. Etapa de la que tú aprendiste, obviamente, y dijiste, no, ya esto no. No, en el vuelo a veces el estrés también. Sí, porque dice Feli, y yo le compré esa teoría, y le han repetido varios aquí, que todo el pelotero, con su mayoría, después de un juego, tiene que darse su trago para celebrar lo bien que le fue, o su trago por lo mal que le fue. O sea, para hacer. No, pero oye, no, no, hay muchas cosas que tú aprendes. Ahora, si te dejas llevar de la... Pues tú crees, porque tú tuviste buena carrera en Lidón, buena carrera en México, jugaste Grande Liga, obviamente, no mucho tiempo, pues tú crees que si tú no hubieses tenido esos excesos, tú hubieses sido mejor pelotero. No, pero no, recuerda que yo, a penas, pero no, entonces después de ahí yo salía para el play, para la UNFO, perdón, que no te dije de esa parte, a entrenar. ¿Después de dónde? Después de la calle, yo a veces vendía, como dos veces lo hice, después de rumbeo, me iba a entrenar para... Amanecido. Y de corrido para la UNFO a coger rolling y a batir. Oye, a batir con 500 pelotas y 400, con una pesa al hombro, donde el compadre Baltasal y José Mesa, ahí que yo tenía en ese programa, yo me metí ahí o en el ligüero, yo sí. Eso lo aprendí yo de esa frase del gran de nosotros, Pedro Martínez. ¿Aprendiste qué? Esas son las frases. Si usted no puede, si usted sale a la calle y su horario de trabajo a las ocho de la mañana o a las seis, si usted no puede llegar a esa hora, mejor no sale o decide por un helado. Por eso fue grande. Por eso. Tú sabes que Willy, que Willy tiene, tú acabas de mencionar a Pedro, Pedro y tú, los dos, fueron firmados por los Dodgers. Los Dodgers, el muñeco. Yo le digo el muñeco a él. ¿A él? Sí, a él, sí, desde pequeño, el grande. Pedri, Ramón. Pedro, Ramón. en paz de cáncer. Por supuesto. Los Dodgers, tú coinciste con Henry, con J.R. No, J.R. no, Offerman. Con Offerman. Offerman, Henry Rodríguez, Henry. Pedro Atacio, Pedro Julio. Ahí estaba Ramón Martínez, que era como quien dice el papá de todos nosotros. Por supuesto. Sí, Ramón. Ramón, después vino Pedro. Sí. Juan Guzmán, ya había salido, por el día ahí también. ¿Dónde sí más joven que tú? ¿Dónde sí, no? ¿Dónde sí más viejo que yo? Ah. ¿Dónde sí fue enamorada, la esposa era con los tenis míos que salía del complejo y yo estaba en un chamaquito? ¿Cómo va a ser? Yo lo prestaba en un tenis. Yo no había filmado, yo calzaba once y medio, diez y medio, algo así. La esposa del hada, cuando estaba en un complejo, Mondesí se iba y agarraba cualquier tenis. Lo mío le decía, yo el chamaquito arrancaba con él. ¿Salía del complejo a salir con ella? Sí, Popeye, sí, Mondi. Popeye le decían a Raúl. Sí, pero ese Mondesí, eso fue un legado que sembró Ramón Martínez en esos tiempos, que esa cosa que hacen serán los peloteros de los Dodgers. Pedro, Pedro Julio, Henry, esa gente, a los novatos, te tratan como gente, todos. Los Dodgers. Los peloteros que salieron de esa academia, por ejemplo, el primero era Ramón, por ahí venían, después le dejó ese legado a Pedro, y Henry Rodríguez, tú el que estaba ahí, Bullingal, estaba Braulio, todos esos muchachos, siempre mantenían esa unión, y en lo que es campo de entrenamiento, oye, cuidaban a uno, y Mondesí, ya tú sabes, ese era el maloco, Mondesí andaba entre ese reguero, y toda la noche parece que tenía una van, había unos chinos que casi le cerraban la puerta, todo el mundo, todos esos latinos, sabes que uno la está pasando fuego ahí, en entrenamiento no dan nada, te dan la comida, y después... O sea, que Mondesí era bacano con los chameleos jóvenes. ¿Y qué era lo que llevaba, Mondesí? Cuando nos sacaban ahí después de la... O sea, después que terminaba la clase inglés, que había agarrado obligado, y que no iba, ya tú sabes, el juidero, a comer, y entonces a las 11 de la noche mandamos así, buscaban Viaje Pisa y Ramón y Pedro, o sea... O sea, atendían bien a los muchachos jóvenes. A todos los jóvenes, a todos nosotros. Ah, pero mira que... ¿Cómo es que tú debutas, Willy? Porque yo me quedé con esa duda. Tú llegaste a la capital muy joven, dijiste, o sea, ya quedarte para la guerra, pero tú a los 17 años estabas con el Lisey. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué tan joven? En verano, después de verano me puse... Ávila... me puso en el equipo. Yo creo que salí dos veces, dije, dije, pinchurones. En el 90. Una patana como yo, porque yo... Pues yo nunca corrí. Dije, pinchurones. Eso fue yo creo que... No, que no corrí nunca. Después de viejo fue que corrí más. Ah, dormí en el piso, en el clubhouse. En la ropa sucia, tuve la ropa, después la tiran ahí y uno tiraba esa camiseta ahí. Ahí tú dormías. Yo no, y Dottel también, Dottel, el hermano de Octavio. Ajá. En el piso. Pero a las 7 de la mañana, el difunto Chechek en paz de cáncer, que era de masajita, nos recogí y nos llevaba a La Palma a practicar y después de práctica nos traía de nuevo. Y ustedes mal dormidos, porque dormían... No, mal dormidos, no. No, y sin comer nada. O sea, uno en ese tiempo, recuérdate, uno lo que tenía en esa guaguita anunciadora para abajo, como le decimos. Ustedes dormían donde tiraban la ropa en los uniformes sucios. Encima la ropa sucia. Nos despertaban a las 7 de la mañana. Chechek lo llevaba y nos traía a La Palma y regresaban a La Palma y volvían para atrás. ¿Y en el cemeterín qué comían? ¿Lo que aparecía? Bueno, lo que dan a las 12 ya, que era una sopa con un guarapocaña y un sanduichito de jamón y queso. En los 2, sí. Con eso subían, y la noche, recuérdate que venían unos pica pollos ahí. Unos pica pollitos, de esos uno ahí se metían ocho mulos de esos para uno poder aguantar. En el cipo no había maná, pero ahí mismo. Y lo mismo cada vez que jugaban en la capitera era así. Hay un mariquero famoso que vende en el play. El ronco. Sí, ¿cómo que se llama? ¿Todavía está ahí? Igualito. Sí. Hoy tiene que tener como 120 años. Qué cuidado. Sí. ¿Sabes qué yo veo? Cuando uno era más joven, uno veía que a ustedes a los peloteros les llevaban comida y pipollos. Velo, se llama velo. Esa comida que ustedes comen antes de eso se la llevan, ustedes la mandan a comprar. ¿Qué es lo que comen los peloteros antes del huevo? Uno mismo la manda a comprar. ¿Sabes que uno siempre los chamaquitos ahí andan buscándose su par de pesas? Un par de pesas. ¿Y qué era lo que mandaban a comprar? ¿Diferente? Diferente, sí, pero lo mejor era unos pan que hay con repollo y huevo. Eso era lo mejor. Eso es lo que veía. Los frikitaques afuera. Eso eran lo mejor. De esos habían peloteros que se metían hasta ocho y cinco. ¿Cómo ocho? Sí, yo me comía cinco porque entienden. Y estaba en dieta. Y esos sacaban del hoyo a uno. Los que estaban frente al estadio. Pero no sé cómo está el estadio ahora. Recuérdate, yo tengo muchos que no voy. Pero veas acá, Willy, porque hay un detalle y ahí la fanaticada del escogido no nos va a a a a perdonar que no hablemos de eso. Pero es que tú sales del Licey y por qué sales del Licey y cómo es el cuento de que sales del Licey y te cambian a las estrellas y a las estrellas y luego tú llegas al escogido. Pero vamos con eso primero. Muchos años del Licey. A todo esto, quien jugó, contó que fue campeón. 94 estuvo ahí, pero en el 99, Willy participa en toda la serie que el Licey le gana al escogido contra el comandante Chávez. Quien arma el lío, el primer lío, es este caballero en el 99, en ese noveno juego. Y en el 2002 participa en cinco juegos de siete de la final Licey-Aila. Ajá. Del tunilazo. 2004 campeón, 2006 campeón, 2005, no, 2005-2006 el MVP. Sí, el MVP. ese año. Y después, entonces, la temporada siguiente, tú no juegas la final porque te cambian. Ah, ese fue un cambio bonito, ese cambio lo armaron ellos. Alé de un juego, el Licey, para pasar a round robin. Y recuérdate que ya cuando tú estés en invierno, antes del 21 de diciembre, que no calificó, ya tú sabes, se quedaba afuera. Ah, exacto, antes no había dicho sorteo de nativo. No, no me hagan nada de eso, entonces, tú tienes que durar todo ese tiempo para agarrar un ch... Los chelitos que te ahorras lo van a gastar en ese trancurso, entonces, ya yo estaba en abajo, en el dogao, vestido como... Y me mandan a buscar, dice, Willy, que vaya ya a la oficina, digo, a la oficina, ah, pues estoy botado. Pero yo tenía como cinco o seis horrones, bateando tres, estaba bateando bien. Pero ya tenían su plan por ellos, por Damaso Marte, fue el cambio. Pero está el señor Pepe, a Roboy, y... que yo se miran los tres. Pero, ¿sabes? Un guardia viejo ya en esto. Yo rápidamente le dije, vamos, derecho al grano. Dígame que lo que hay. Es lo que está pasando. Digo, yo sé para ustedes, pero piensen bien lo que me van a decir. ¿Entiendes? Entonces, a ver, lo miraba al señor Pepe y le digo, no, no. Entonces, ahora voy, ¿sabes que a Roboy todo el tiempo? Es mío personal. Don Pepe, Don Pepe era presidente del Licei, Fernan era gerente y ahora voy asistente. Sí, ahí fue. Entonces, yo no quería nada y a Roboy fue que dijo, mira, Willy, tú eres mi hermano. Yo voy a coger mando. Yo le dije, mira, voy. Tú eres mi hermano, piensa bien lo que tú me vas a decir. Pero a Roboy, lo bueno de a Roboy es que a Roboy te dice las cosas como son. Y hay otra persona también que le ha aprendido de eso también, que son de la misma cuadra, que es maniata. Tú maniata a ese señor. Tú el tiempo lo voy a respetar yo. ¿Directo? Lo que tiene que ver. No, más ni si. Y le agradezco y por más ni logré yo esos años que estuve más o menos ahí porque me habló como pocos managers hablan. Pero a veces hablamos muchas personas no les gustan. A Roboy aprendió de él. Hace directo. Bueno, mani fue tu dirigente 2004 con los campeones. lo que él me hizo a mí en 2004. ¿Qué te hizo? Yo vengo de Taiwán de esos lados. Me mandó a firmar a México. Firmame a Willy. ¿Entiendes? O sea, que uno siempre quiere jugar. Ya él sabía que yo quería jugar cuando él estaba con la estrella. Y antes de ese cambio, para seguirte lo del cambio, fue ese año que surgió. Entonces, me dijo, Willy, ven acá. Primer día de entrenamiento. En primera base. Me dice, ven, necesitamos hablar. Yo sé que tú quieres jugar porque el año pasado con Henry, Mateo, para que me cambiaran de la estrella, uno joseando un cambio y pasa por no jugar. Porque tú, el pelotero, quieres jugar para ver si mejora o llega a lograr su objetivo. Y yo, mira, yo sé que tú quieres jugar, pero tenemos que estar claro. Me gustan las cosas claras y te voy a poner claro. Mira, ahora mismo, tú eres primera base, mío. Ahora mismo, como puede ser ahora, puede ser Ramón Robben, la serie Caribe. Pero, cuando llegue Carlos Peña, él es el que va a jugar. Aunque tú te vas a tener 5.000. Así mismo, me dijo en primera. Pero, te estoy diciendo esto, pues ya tú conoces la liga, tú sabes que lo digo. No, no, no hay problema, no te preocupes. No, porque quiero que tú estés conmigo y yo contigo. Y yo, no, no, tú no tienes que estar conmigo y que tengo que estar contigo soy yo. Lo bueno fue que te habló claro. Ahora le digo, no me pongas a jugar, Manny. Yo se lo dije, por ese Dios. No me pongas a jugar porque te voy a calentar. De aquí a que llegue Carlos Peña, tú no vas a necesitar a Carlos Peña. Que el Ciforres, si vengo encendido con uno por ahí, no es para nadie. Tú todo el tiempo, yo todo el tiempo, ah, pues mira, ya tú viste. Ahora, cuando llegó, yo nunca había agarrado 100 turnos en la liga de América. Está bateando, matando. Carlos Peña llega y Carlos Peña, para que tú veas lo que ese joven, ya adulto, me dijo, no, 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 deja Willy. ¿Tú quemando? No, no, quemando el mismo Carlos, que ese otro, ese muchacho, entiende. Cuando llegó, tú sabes que un, muy educado. Él le dijo, deja Willy, no me pongas a jugar. No, 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 déjalo ahí, que esté encendido, Carlos. Entonces dice, no, olvídate, que él y yo hablamos, él no va a aceptar, así mismo, y cuando me jalaran, Carlos, ¿a ti qué te toca ahora? Sí, sí, mete mano. Y uno, no, el tiempo me pasó, olvídate, que ahora yo voy a sermejente, así mismo, jalo a Coffee, ¿te recuerdas el Coffee? Con la cual va a ser su retera. Ese año, y man, así mismo fue, cada quien tenía su rol. Oye, la cosa es Lisei, tú quemando, y ya te decían antes de, tú no vas a jugar, en esa situación, lamentablemente se la liga. Sí, entonces, porque la gente quiere ver a Carlos Peña, que el hombre es momento, entonces nosotros como jugadores, sí queremos jugar, pero, esto es de ciclo. Entonces vuelve para atrás, para el carro, Aroboi te dice. Aroboi cogió el mando, digo, Aroboi, ten mucho cuidado, con lo que vas a decir, entonces, no, te cambiaron para Letrella, y yo digo, ¿para dónde? Y bueno, ¿y en qué tal Letrella? Letrella estaban a seis juegos de 14, 14 juegos faltando, a seis del cuarto lugar, ¿entiendes? Le digo, sí, pero, aquí hay otro temita, yo no tengo problema con el cambio, ¿entiendes? Porque nada más no fue la canasta, ahí me menciona la canasta, pero ahí no era que iba a llegar, ¿entiendes? Digo, mira, yo voy a aceptar el cambio, ¿entiendes? Porque eso, esa partecita ahí, ¿entiendes? Es muy delicada, ¿entiendes? No se ve bien, me la voy a tragar, no te puedo ofender. Acepté el cambio, y lo único, ¿verdad? Le dije a él, pero tiene que darme la canasta, pero, ¿qué es la canasta? No, la canasta navideña quedaba en el ISEE. Ah, ¿era buena? No, y había otra cosita también, pero antes de la canasta, había otra cosa, que así fue que yo lo acepté. Pues tú puedes decirlo. No, no, espérate. Claro, porque algo normal, ¿lo puedo decir yo? Claro. ¿Lo puedo decir yo? Si es un pelotero, tú estás con un equipo que está clasificado, y tú sabes que tú vas a cobrar en el mes de enero, y te van a cambiar, faltando días para la temporada, tú dices, óyeme, si yo llevo el equipo durante 40 partidos, ¿cómo me van a cambiar ahora? Porque ya yo voy a dejar de cobrar en enero. Me van a cambiar por un equipo que no va a clasificar, y tú se me va a afuñir yo. Mira, yo lo voy a decir, no importa. ¿Cómo fue la suerte? ¿Cómo fue? No, yo le dije a él, digo, que yo acepto el cambio, con mis condiciones, o si no tiene que dejarme libre para yo irme a México, a buscarme en mi cuarto. ¿Cuál era la condición? La condición era, hasta donde llegara el ISEE con tu serie Caribe, tenía que pagarme, y yo lo aceptaba, o si no tenía que votarme. Malacanata. Ok. Pero la canata, yo quiero saber lo que traía la fina. No, una cosa que siempre la belicea. Se prepara siempre la canata. Buena, buena. Es famoso, famoso, con tragos, además. En Letrella no metimos a Terran Robin. Pero cuando tú llegaste a Letrella, me descontó a mí, mi querido amigo, Fran Catillo. Ese, reportero por mucho tiempo en la República Dominicana. Era mi chofer también. Y que hace falta, Fran. Era mi chofer. Ah, Fran. Y mi ayudante, sí. También. Cuando venía borracho, me salvo la vida ya en las dos pistas. Dice Fran Catillo que cuando tú llegaste a Letrella, dice que Letrella llegaste tú, llegó Jerry Mateo, y ¿cuál fue el otro que llegó? Un pitcher. Feliz Día. Feliz Día. Dice que cuando llegaron, le dijeron, ¿cómo? Y todos los cuartos. Y ellos no ganan tanto dinero. ¿Cómo la cosa? La nómina de la Estrella no era lo que ganaban ellos tres. Es verdad eso. Era así. Oye, ¿tú sabes quién era el gerente de la Estrella? Mayen era el... Mayen estaba metido ahí ya. ¿Quién era el gerente ese año? 2006. ¿Estaba Griffin? No. Ese año... Recuerda que uno... Ya me conocí a Mayen. Pero cuando tú llegaste, quien te recibió, dijo, oye, pero tú te pagas mucho dinero. No los tres, porque uno sabía, Oye, arobo es para ganar. Eso sí tiene arobo, es que hay que dársela. Oíste. Arobo es a Césulio, a Césulio cuando llegue. Resuelva. ¿Y qué pasó con el equipo de las Estrellas? ¿Se metieron en el Ron Robbins? Tuve que hacernocarlo. Bueno, Bartolo Colón, mi hermano, fue que me tocó de una vez, primer turno. Yo me cambié en el parqueo ese día, si todo lo sabes. Porque decían que en la Estrella, quieto que los otros. Yo fui, amanecí en Cristo Rey. Digo, dame, le di el uniforme. Gracias a Rabelo, ahí mismo. Gracias a todos por el tiempo. Y de ahí requeban en la hija mía, en la 35. En la mitad del tigraje que estaba ahí, a brugar limpio. Me di un humo y de ahí mismo salí yo borracho para San Pedro. Me cambié en el parqueo. Sí, sí, la foca. Y por ahí salí, salí para el agua otra vez para el parqueo. ¿Entiendes? Y ya tú supiste. ¿Por qué te cambiaste en el parqueo? No entré al crujado. ¿Por qué? Tú sabes que siempre decían, no, que San Pedro, quieto que los otros. Entonces, eran malas imágenes que eso es mentira. O sea... ¿Pero cuál era el éxito que los otros? ¿Que el crujado era feo? No, feo, no. O sea, que habían cosas de las que gente entiende, cosas raras. ¿Entiendes? Y uno se quedaba con eso. Y yo estoy hablando muy claro. Creo que había brujería, cosas. Decían, pero eso es mentira. O sea, yo... ¿Tú creías en eso en ese momento? No, yo no creía, o sea, yo no era de eso, sino que decían que en San Pedro esto, o sea... Tú no entraste al crujado de San Pedro a cambiarte porque no te quedé la mente el primer día. Que habían temas raros que a ti no te gustaban. El primer día no entré. Me cambié en la misma camioneta, fue como me trae un uniforme y por ahí mismo yo tenía mi pantalón, nada más era la camiseta. ¿Y el rato al terreno por ahí mismo? No cogí práctica. El primer turno abaltó lo colón, mi hermano. Tuve que tumbar un blonte raicente de todo el mundo. Entonces, lo primero que hice, ¿Tú viste un gordo que boceaba mucho allá? ¿En San Pedro? El que le boceaba algún gordo, el fanático. ¿Toy todavía? Y aquí en San Pedro es el primero que hay que amarrar ese. ¿Le dijiste tú? Hay que hacerse amigo de él, no mi socio. ¿Tú supiste? Con esa voz que tú tienes ahí no duje nunca. ¿Cómo llamé el otro? El gordo. El gordo también. El gordo, mi pana, sí. Pero después te tocó en el crujado en algún momento. Si no, yo entré, claro. ¿Y es verdad que había un meneo? No, no había nada. Es un mentira. Incluso fue, te voy a decir la verdad, fue uno de los lugares que más me gustó jugar. ¿En San Pedro? Sí. Para que esté claro. Pero ahí en San Pedro duras tres años. No, un año. Entonces, de ahí pasó una situación con el man de Freite, ¿qué se llama? Arturo, Arturo. Sí, de Freite. Me tumbó un contrato de 300 mil dólares con los coreanos. Entonces, ¿cómo es que lo tumbó? Lo tumbó porque o sea, que los coreanos siempre se me pegaban. Yo le decía, ¿pero y cuándo es? Yo, José, ¿no entiendes? José, ¿cuándo es? Y ese día viene con el Willy, que fulano. Yo les recomendaba. Ellos me van de mí para yo recomendarle a los muchachos. ¿Tú eras asesor de los coreanos? No, no. Nos hicimos pana de los triniches y esos coreanos. De tanto tiempo uno a ella, uno hizo una mitad pero nunca me ofrecía un contrato. Entonces, ¿y cuándo es? Y ese día viene uno y me dice, estaba jugando con Letrella y metí un par de fuetazos yo con Letrella y en el mismo juego me dice, Willy, esta es la oportunidad. Me dice el mismo coreano. ¿Tú crees que te pueden poner a jugar a right field el domingo contra el liceo? Digo, espérate. Digo, ven acá de freita. Digo, mira, hay unos chelitos ahí. ¿A de freita? Claro. Y digo, y Letrella, ¿se recuerda de ese año que de 18 juegos no habíamos ganado ni medio? Estaba mal. Mal. Y llegó el domingo y quería encontrar al liceo nada más para grabarme. Dice, no, nada más que te pare ahí liceo para mandarte los 300. Y freita dijo que sí. Cuando llegó la situación le estamos ganando al liceo. 6 a 2, me recuerdo. Último inis. Y el tipo, Willy, bajó como cuatro veces, Willy. Digo, no, tranquilo, digo, freita, el hombre, el inis. No, no, que no. Ya tú supiste de ahí para adelante. Sí, el señor, yo lo respetaba mucho. ¿Y qué discutieron? Me imagino. De todo le dije allá adentro. Yo lo que quería abrir, a ese señor. ¿Entiendes? Pero ven acá, muchacho, porque tú no estás viendo, eran 300 mil dólares que me iban a dar nada más por eso. ¿Y por qué él dijo que no? Eso quiero yo saber, nunca me dio una respuesta. Se dijo por eso, pero ven acá. No, seguro que quería preservar su juego y eso. No, y nosotros teníamos 18 perdidos y medio ganados. Al final no te firmaron, los coreanos. ¿Cómo va a firmar siquiera? Me dijo que no. Allá entro, por eso fue que yo caí más rápido a la escogida. Esa fue la chelcha. Entonces llega, que yo no iba a jugar con él. Digo, no, eso no, no, eso no es así mismo, eso no es así mismo. Me pregunto más que está el futuro de la misma cosa. Digo, tú estás loca. Yo en decadencia ya saliendo. Digo, no, hermano, oye, digo, ahí mismo, al mismo señor, digo, no, bótame. Y, y entonces te cambian al escogido. Me ha pasado Juan Richardson a las estrellas. Exacto, en ese. Y al escogido. En pleno juego me cambiaron. Yo estaba jugando con la estrella, yo estaba cambiando al escogido, jugando en contra del escogido. Ah. Y fue, y fue Mateo, fue Mateo, me dijo, no, no, ya tú te quedas con el escogido, vamos. Mentira. Sí, en pleno juego ya está cambiado ese día. Y entonces, llega un escogido que tenía años sin ganar, llegaron a la nueva gerencia, con Moisés. Papá Bonetti. José Miguel, ¿cómo es la cosa? Papá Bonetti. Papá Bonetti. Mío, mío, sí, Moisés, sí. Ok. Mío, tú eres escogidita también. ¿Cómo es la cosa? Tú eres escogidita también. no, no. Sí, soy fan, ¿se entiende? Ajá. Escogidita, sí, papá mío escogidita. 2009, 2010, tú eras escogidista de chamaquito. Ay, sí. Y entonces te cambian al escogido y eres parte de un line-up de los Leones, campeón, rompe 18 años de sequía. Uy, lo estáñé en el cuarto base de equipo. Le traje todos sus campeoncias y ahí se limpió todo. Te ganan como cinco en línea. No, 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 mentira. ¿Cómo te trataron el escogido? Ah, no. Mira, eso fue un sueño. Para mí, yo ganaba no sé cuántos campeonatos, cinco con el IC, no sé cuánto. He ganado varios. Varios con el IC, pero tú sabes, todo el mundo tiene un equipo. De Ángelo y escogidita también. ¿Qué? ¿Qué compadre Ángelo? ¿Que se atreve a decir que el IC está el? No, 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 el compadre siempre fue escogidita. Uno, como niño, no. Tenía un equipo, claro. Ya cuando tú eres profesional, te dije, te olvida del IC, escogido, entiendes, pero de infancia, infancia, o sea, cada quien coge un equipito y tú dices, ¿por qué no Aguilucho? ¿Por qué no eso? Yo sé si va a Eño. Entonces, o sea, que eso no son cosas para la gente ni tomar. Pero sí fue un sueño para ti para jugar. Además que tu papá, tú dijiste que era escogidista también. Logra terminar mi carril, ganado campeonato también, dos anillos. Con el escogido ganó 9-10 y ganó el 11-12. Exactamente. El 11-12 que fue el famoso de los nueve juegos. Los dos partidos, las dos series se fueron al máximo. Y el 9-10 que fue contra los gigantes, que también fue con drama. ¿Qué te recuerdas de esas 9-10? La de Betemi. Ay, el octavo juego en la capital. Tú sabes que ese año le dije yo a Mateo, no lo cambie. Yo lo tenía conmigo practicando. Igual que a Fernando Martínez, cuando fue el MVP, yo me lo llevaba toda la mañana a la UNFU, que él lo dijo. Y él sabe, a Betemi también. Me lo llevaba yo a trabajar a las 6-7 de la mañana con unos zapesas. Nosotros, vamos a trabajar. El año ese, cuando estaba, yo le dije, no lo cambien, que ese muchacho va a explotar. El mismo día que le dije, pum, vamos a pasar a San Francisco. El mismo error. No debiste salir a Betemi. Yo le dije a Mateo, ya tú supiste lo que hizo. En ese octavo juego hay un episodio famoso. Antes del picheo, no sé quién era que estaba al lado mío, que le tocó a Betemi. Me paré yo donde estaba. Le dije, la vas a sacar, me voy. Mentira. Sí. En el octavo juego. Andes, no dio jorrón en la capital. Claro, dio dos jorrones ese día. Exacto. Pero el jorrón que él va a ponerse arriba y los perrió. No, no, pero en ese último jorrón le dije, me voy. Porque había un tema, la gente, el que no lo sabe, el escogidista. Había una relación que ya se había fraccionado entre Betemi y el escogidista. Sí. Porque Betemi tuvo en la época donde el escogido no ganaba, el escogidista se la cogía con Betemi, con Diori Hernández, lo abuchaban. Y me imagino yo también que Wilson, que es un tipo muy decente, por cierto, ya quería ser cambiado también. Ya eso no, lo ideal era que lo cambiara. Sí, tenía llamo. Ya quería salir. Sí. Y fue lo mejor. Pero batió ese año. Dos peloteros que le he cogido, el fanático ya le he cogido a Diori. A Diori, sí. Y a Wilson. Tremendo bateador, el Diori, él, sí. Sí, y a Bajero. Prospecto de Atlanta, cotizado. Y campeón con el Lisei. No, después de ahí a Diori no se le podía explicar. A él le quitamos la sal, como decían los tipos. ¿Cómo? Pero verdad. Bueno, hermano. Pero verdad. No, pero... Diori le fue muy... A Diori, sí. Era un chalatán. Pero a Diori le fue muy bien con los toros. Sí, claro. Y luego con el Lisei. Fue firma para Asia. No se me olvida que a Diori le dieron un pelotazo en una muñeca y se lesionó con un contrato en Asia. Un temporadón. Sí. Así mismo. Y Willy, ¿tú te acuerdas de ese juego? Porque ahí el escogido es que viene atrás. Viene el error de Wilson Valdés. Sí. Y yo recuerdo que ese line-up tenía. Tú estabas ahí. Estaba Kevin Barker. Estaba Vladimir Valentín. Fernando Martínez. Fernando. Fernando. Bueno, como inicia todo el lío es con un segundo base que se llamaba Alberto Callaspo. Venezolano. El venezolano. Claro. El chiquito. El chiquito. Una línea tendía. Luego meten a Carlos Gómez. Gilberto Mejía que fue corredor también. Ahí. Y viene un batazo de Valentín con hombres en tercera y primera que pudo haber sido un doble play. Fue rolling a tercera. Fue rolling a tercera alto. A Ramón Santiago. Un rolling alto que le dio tiempo a anotar. Pero Barker había dado fue de sacrificio antes. Claro. Que movió a Gómez de segunda para tercera. Exactamente. Y después viene entonces el hit de... Se empata el juego y luego en la décima entrada. Ah, viene el hit de... Y en el hit de... De Brian Peña. Si no me equivoco había dado un doble antes a Arjenis Reyes. Sí. Un jabao que tenía el... Ese grupo estaba Alexander Valdés que luego lo cambian a las estrellas también. Y luego vuelve a la escogida. Y luego vuelve a la escogida. Es campeón. Es campeón en el 15. En el 16. Y clave. Sí, clave. En el 15. Un borrón a Maya y luego se tira de cabeza contra Maya. En la final. En un primer partido. En la final. En la final contra el Licei. Sí, sí, sí. Will Otañe. ¿Qué fue lo que hizo Moisés Papabonetti en el escogido que cambió? Porque tú tuviste en el grupo anterior que según nos cuenta todo el mundo Julito era suelto con el dinero pero como que no había respeto al grupo de gente que estaba. Pero luego llega Moisés y según nos cuenta lo que implanta es respeto. Trujillo. Yo no conocía a Trujillo ¿Le decían Trujillo? No, no. Muy reto. O sea que ese apellido tiene un legado de respeto y de disciplina. Entonces en el Clubhouse estaba un poquito desordenado antes de eso. No desordenado porque todo el mundo no estaban enfocados por otro. O sea que ese equipo todo el tiempo siempre tiene un equipazo el escogido. Muchas estrellas también buenas. Pero el enfoque ese Clubhouse lo enderezaron que tú el que llegara Moisés puso una ley que después tuvimos que enfrentarlo Tati y yo al mismo Vera de esos que llegaban con su pañuelo amarrado practiqué en short no puso una regla que a tal hora esto afuera si usted va a salir afuera tenía que vestirse y esa es la realidad. ¿Que tú y Tati enfrentaron a quién? No, no a los más viejitos estaba Tati el difunto Lugo y tenían a uno estaba yo pero un general 5-3 yo era el menor del grupo pero Abraham Núñez era el capitán ahí Wilkie todavía no era capitán todavía estaba no, era Abraham Núñez el pequeñito entonces se organizaron el Clubhouse ¿entiendes? ahí no había desorden si usted se cruzaba olvídate que nosotros mismos lo sacábamos y ese día después de esa regla que usted pase de afuera tenía que ponerse sus pantalones y estar vestido igual ya esa chelcha pero pasó algo con un pelotero con Vera fue con Vera Vera llegó ¿sabes? buen muchacho ¿sabes? piche yankee ¿entiendes? José Vera José Vera buen hombre buen hombre pero tú sabes que él tiene su estatus pero hay una regla que la manda la gerencia eso no es nosotros entonces organizamos por eso llegó donde llegó el escogido cuando pasó lo de Vera Tati me dice Tati Fade digo no, no hay que jalarlo ¿pero qué hizo Vera? salió afuera entrenando usted no quería afuera que tenía que estar vestido igual algo así rompió las reglas entonces tú sabes que uno no va hay una regla pero hermano nosotros nosotros mismos no vamos a estar pero si yo con el equipo no soy muy chimoteo ni nada no, no se le hablo claro ok entonces claro entiendes ven acá mi hermano esto es lo que pasa tú sabes que tenemos ese león allí ¿entiendes? estas son las reglas que él puso y y tú eres de los caballos aquí aquí tú no vas a romper reglas tú tienes que ajustarte a las reglas a la buena o a la mala porque tú eres caballo Vera tiene que ponerle ejemplo él no puede ni patalear no, no yo mismo le dije no, no usted hace lo que mandó aquel y tú estás hablando con un par de viejitos aquí que somos ¿me entiendes? un par de veces digo no esas son las reglas y punto vaya que hagan lo que tengan que hacer ese escogido gana campeonato en el 10 en el 12 y en el 13 y en el 13 pero ya Willy no estaba en el 13 no, Willy ganó la del 12 ganó 10 y 12 2 y 12 ya para cumplir y Serial Caribe también ganaste también ganaste Serial Caribe yo gané una creo en la C que he ido aparte ahí sí se goza ese premio bueno a la Serial Caribe si no es un regalo yo nunca fui a México Venezuela y Puerto Rico tú sabes tenemos una hora y 15 minutos de entrevista ya yo quiero hablar de México tú jugaste muchos años en México no, y quiero hablar de esto también hay que hablar de esta estructura hay que hablar de esto que está en New Jersey este es una de dos que tiene tiene una en Filadelfia y tiene una como esta está burlado está burlado no, no pero yo lo que no dijo tú lo te diste cuenta esta mañana ¿qué dijo? oh que si él sabe esto se hubiese retirado hace 15 años de lo que le ha dejado esto parece no, no, no ¿qué es lo que tú tienes aquí Willy? ¿qué es esto? para que la gente sepa es un es el barring cage es una caja de bateos son cajas de bateos son corredizas tú la eso fue especial para ustedes yo la cerré le puse la gramita bien bacana limpiecita ¿entiendes? ¿para qué no me crees? yo creo que esto es muy limpio no, no, que tengo o sea, aquí estamos pero aquí vienen peloteros grandes ligas a entrenar ¿qué peloteros vienen aquí Willy? el patrón Belogeta Hall of Fame mira, aquí hay una foto Pedro Martínez allá no o varias fotos o varias son Cruz está el Incato está Pedro Martínez Alberto Pujols que Pujols y tú tiene una relación muy cercana Robinson ganó Gustavo Jirincó de Albert por los últimos 6 años personal mi hermano o sea, Pujols venía aquí a trabajar claro ser patrón mi amigo mi hermano gracias el monstruo todos los que están ahí han aportado todo de todas las fotos Stalin Nelson Cruz Pedro Wall Canó ay mío Canó todo eso que tuve ahí han sido parte de este proyecto te han ayudado si a los niños han colaborado en algo entiende aquí viene Canó viene Teóscar yo soy Jirincó del chino también desde que era 16 años yo no soy Jirincó la gente dice que no, no intercambiamos ideas porque hay una confusión de que yo soy un instructor de bateo que te voy a enseñar a batear el bateo no se enseña déjense de eso usted nació para batear usted va a batear si usted nació para correr rápido usted corre rápido yo me voy a matar a patana y nunca puedo correr ni de ahí a ahí eso es mentira esa habilidad de tirar duro de batear esa coordinación de vista mano y pierna eso no se enseña porque si se puede mejorar claro tú con la idea vivida si está bajando y dice mira papi sube la manita aquí o alguien profesional mira tú no estás mirando la bola bien porque te estás moviendo forward pero cada quien tiene su idea de enseñanza pero tú naces con ese don ese pelotero tú naces con esa habilidad porque si no todo fuera tú hubiésemos sido pujol mani esos animales y etcétera lo que están saliendo ahora hay unos tipos que son más talentosos obviamente que esos tipos son más talentosos pero también son muy disciplinados muy disciplinados en el trabajo exacto pero tú sí tienes un ojo clínico para ayudar por ejemplo tú ves los juegos de la liga y a pujol tú le dices o a canoco en su época tú tienes porque eso también hay que tener un talento para eso para ver cosas él lo dice yo no puedo decirlo pero pujol lo dice ¿qué dice pujol? él no cuando yo me acerqué a pujol fue por vía Jeffrey Marty yo creo que en esa conversación Cano tuvo algo que ver él me sacó de aquí Robinson le dijo si logra sacar Cifo Ren ¿entiendes? si no batea con ese no va a batear no sé por qué lo dijo pero ahí atrás en esa quinita que tuve ahí le gané yo una un negocio que hicimos albillo ahí en la esquina esto no estaba yo estaba en el otro lado ¿y cuál fue la apuesta? ¿qué fue lo que pasó? cuando yo del 700 te voy a dar esto un rato digo digo yo no quiero rato pero ya que tú insistes yo no vamos a dar 700 no vamos a dar 703 es una mentira estaba ahí y Jeffrey también ¿entiendes? pujol ¿y te cumplió? oye pujol él se pasó de ahí ¿te regaló el rapto? no, no yo no quiero rato dile que no porque él le ha dado demasiado ah ok mira todo eso lo mandó pujol todo eso que tuve aquí toda esa malla toda esa cosa te ayudó a poder construir esto la mandó sin Jonah digo toma para que arranque oye entonces no tanto eso sino la amistad de él vale más que todo eso claro pero él sabe que yo no acepto nada de eso lo que llega aquí antes de como tres cajas de pelotas que llegaron solas al bello le agradezco por su amistad lo material no él se ha pasado él cruzó la línea ya habla muy bien de ti dice que tú tienes tú tienes un talento natural para el bateo y que además de eso tú lo sabes sacar de la rutina pero la de problemas que tú no tú no le tú no te permitías hacer eso yo he aprendido de él él dice no yo he aprendido de él por eso entiende yo aprendí dice no tú me diste más de tres mil y pico y me dijo él a mí ahí fue que yo me di cuenta que di más de tres mil y pico en mi carrera y casi 500 honrones la carrera hay un gráfico que me enseñó Willy que contando México Grandes Ligas Lidon tiene 491 honrones ahí como ustedes lo ven el Sea for Rain el listo para los que no es fortuito antes de que vayamos cerrando que todo el que tiene una cercanía con Pujols habla extremadamente bien de eso nosotros hablamos con Jordan el barbero ese es su hijo su hermano y de todo y Jordan habló de Pujols de manera muy especial y tú también porque tú dices bueno él te ha ayudado pero tú dices la amistad de nosotros es otra cosa y su forma de tratar a la gente te voy a decir algo gracias por su amistad caballón que tú sabes que tú ya cruzaste el límite ¿entiendes? demasiado a lo que hace Alves dentro y fuera del terreno eso no yo ni hablaba de bastos con 600 y pico honrones que bastos vamos a hablar nosotros vamos a echar el chay y a comer y ya él lo sabe Alves tú tienes que estar al lado de Alves para saber quién es Alves y ese sí es serio porque cualquiera cree que es Pujols un odioso pero Marchel Choso y Bulón Alves lo de Le Coro Alves entiende ahora respeto disciplina que yo le aconsejo todos estos caballones que tenemos ahora el nuevo ciclo que se le acerque en ese hombre que ahora lo tiene más fácil es el hombre que ellos tienen que buscar para cualquier consejo a Soto a Tati a Bladio que son de uno porque a Tati le estoy yo tirando bolas a Tati Junio y al otro así de chiquito que anda con el papá en los play que esos son fenómenos son muchachos y el Soto y el Bladio Dime porque tú tienes porque tú tienes demasiada historia pelotero que jugó tanto tiempo en la liga dominicana que juega grandes ligas hablaste muy bien de Carl Brick ¿verdad? no se me acuerdo de Harold Banks esos dos viejitos Harold Banks bien a mí me decían Baby Banks ¿te protegió? todo el tiempo Baby Banks y en Toronto coincidiste con Sean Green Carlos Delgado Carlos Delgado y detrás difunto Tony Fernández y Cabeza y el Chief que tú lo vas a traer ahora para acá el Chief pero sí más que Otaña como que cae bien por su forma de ser y cuando ven a ver lo becaban mucho también ¿qué? no, no eso no lo mío era Chercha eso sí tiene no, no yo no tú nunca te vas a pagar una cuenta de Harold Banks o de Carriker imagino que sí porque esos tipos me castigó una vez porque yo no le acepté en una tienda ni yo la tienda los sacos y las cosas ¿y le dijiste que no? por eso yo creo que me respetó por eso ¿pero y por qué le dijiste que no? no porque me está regalando unos sacos 5 mil dólares y de 7 yo siendo rookie digo pero va a cagar digo no tranquilo que yo ahí en Rose con 400 lo hago es como si claro mejor dámelo que yo voy yo voy allí y me compro de 400 en una tienda de esas compré 6 conjuntos de sacos diferentes colores nada más le cambiaba los zapatitos y andaba yo normal claro de 60 y 70 pesos bien vestido en grande liga y Palmeiro ¿cómo era? Palmeiro tremendo ese cubano que fue un mebatear Roberto Alomar yo aprendí el lado de los grandes lo que yo sé fue el lado de los grandes oye pero el lado ¿entiendes? yo lo entiendo para que no se está adivinando si porque desde el Liceo tú tenías caballo hasta que subiste no te estoy diciendo tú viste jugadores que tienen cagar lo que pasa es que uno tiene que sentarse con un sancocho una vaina ahí ¿entiendes? y un par de tequilitas no va a dar tiempo son 25 años y falta historia no me hablado de México imagínate ¿cuántos años tú jugaste en México? completo 12 ¿y más valioso la temporada 2010? sí gané ¿cuáles son los récords que tú tienes ganando por México? gané el Champions en México tengo el récord creo todavía 37 juegos corridos en esa temporada de más valioso el 4 218 honrones en México no pasa un extranjero cada uno más palo que Willy Otaña ¿ni Feli? no Feli tampoco Feli no tiene esos números tiene buenos números pero no él lo sabe por tan ahí ay Feli es verdad es verdad que fue consistente era el dueño de México un momento no no y para mí en México oye Feli claro Willy Otaña señores con nosotros de verdad gracias por lo que se vino aquí y como yo siempre digo tú tienes una historia para contar que el tiempo no nos da para poder hablar sobre todo yo sé que seguro hay muchísimas buenas historias otras que también son son complicaditas pero tú de un campo de Cotuí Villa La Mata Cotuí se llama ahora era Las Matas de Cotuí y ahora se llama Villa La Mata sí desde un campo de nuestro país a poder estar en escenario de Grandes Ligas compadre y en México en Asia en República Dominicana y hoy americano sí Fonrain ya yo sé hasta la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.